Continuamos nuestra serie de comida de la cárcel y hemos hecho tamales, hemos hecho orange chicken de la cárcel, que no utilizan pollo, ya se imaginarán. Y todo gracias a este recetario creado por dos exprisioneros, ya se la saben, y aquí hicieron todas estas recetas de todas las cosas que hacían cuando estaban encerrados para saciar esos antojos. Y hoy vamos a hacer unos tacos, unos tacos y los ingredientes están un poquito asquerosos. Pero pues me intriga saber si realmente está bueno. Lo primero que se ocupa es mermelada de fresa. Ya empezamos mal, súper mal. O sea, ¿quién le echa mermelada de fresa a unos tacos? Tal vez a un sándwich de peanut butter con jelly, pero bueno, así lo están haciendo. La otra cosa que a mí me saca de onda es de que ocupan toda esta salsa de soya. Son tres cuartos de taza de salsa de soya, está negra así como mi uña. Déjenme saber aquí en los comentarios y adivinen cuándo se me va a caer esta uña que me golpeé. A mí me gusta lo dulce con lo salado y de hecho esta combinación tal vez puede saber rico, pero vean la cantidad. Parecen aguas negras de allá. No voy a decir cuál colonia porque luego... ¡Y la mezcla de mezcla! No manches, huele muy fuerte esto. Es la primera vez que se me hace agua la boca, pero por algo asqueroso, así como que... Porque quiero escupirlo. Una cucharada de ajo en polvo. Yo nunca le he hecho una cucharada de ajo en polvo a nada, a solo que sea un rub. Casi siempre es como una pizca o algo así. Estoy muy nervioso, muy nervioso. No manches. O sea, ¿con esto para qué ocupas la pena de muerte? Ahora la mitad de una cebolla y un jalapeño entero. ¿Esto tienen en la cárcel? Pues sí. Ya lo hemos hablado antes allá en Estados Unidos. De aquí vienen estas recetas. De las cárceles del Gringolandia. Tienen la comisaría. Recuerden que ahí puedes comprar un chorro de cosas. Y también esto. Mira nomás, mira. Yo creo... Mira, ya parece como un marinado. Ahora sí, ya... Ya no me está dando tanto miedo. Ahora huele como a basura de mercado. Aquí estoy... También le meten una bolsa de 6 onzas de chicharrones. No me está patrocinando Max, pero pues estos chicharrones están aprobados. Mira nomás, mira nomás. Va pa' adentro. No manches, no te claves. Hemos usado el chicharrón para varias recetas. Yo creo que es la única carne que venden. Pero ¿saben qué? Aquí no termina porque hay más carne. ¡Ándale! ¡Miren esto! Este es un beef summer sausage. Es una salchicha... Summer se traduce a verano. ¿Una salchicha de verano? ¿Por qué? ¿Porque se quemó o qué? Pero este no es el tamaño que venden en la cárcel, sino que ahí venden unos de 9 onzas. Necesitamos 3 pedazos de 9 onzas que viene siendo ¿qué? ¿27? Así que para eso tenemos esto. Esta es una salchicha de res. Eso significa beef para los que no sabían. Así que no es de cerdo. Y la verdad, ellos no tienen cuchillos, pero yo estoy usando un cuchillo pues porque... Pues... Sí. Quitamos el plastiquito. Creo que se le quita, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Tómala, eh! ¡Tómala! ¡Veintisiete gramos! ¡Hace ser como esto, yo creo! A ver, vamos a ver. ¿Ocho gramos? Hey Siri, what's twenty-seven ounces in grams? ¡Setecientos sesenta y cinco gramos! No, hombre, llevamos trescientas. Vamos a ponerle otro pedazo más. A ver qué chow. ¿Eh? ¡No te pases, Don Chorro! Es la mitad del samarzase. A lo mejor sí venden estos grandotes allá, ¿eh? ¡Qué rollo! Pues sí, es como la mitad. Son cuarenta y ocho onzas. ¡Qué miedo! ¡Setecientos... ¡Setecientos siete! ¡No te pases, vato! ¡Qué asco! ¡Ahí está! Es lo más cercano que pudimos. Ahora nada más hay que revolverlo y meterlo... Ahora... Ahora solamente falta picar todo esto muy bien, mezclarlo y meterlo por cinco minutos aquí. Luego le echamos queso cheddar y va para adentro otros cinco minutos. Ahora sí, unas tortillas de maíz. En Estados Unidos venden estas que según son tortillas mexicanas, pero la neta sí no saben. Pues lo único que hay en las cárceles. Así que 30 segundos aquí. Y quiero que me digan la neta, ¿se les antoja ahora? La neta se ve más rico que como comenzamos. Vean ese queso fundido ahí adentro. La neta, no sé si va a estar rico. Estoy casi seguro que va a estar malo. ¿Cómo va a estar bueno esto? ¿Cómo? Aquí tenemos la tortilla, original y copia. 30 segundos creo que es mucho, ¿eh? Estos reos los voy a tener que enseñar cómo se hace un taco de la cárcel. Le ponemos más. Según que esto rinde a seis a ocho tacos. La neta es tan locos. ¿Esto cómo va a ser seis tacos? No manches, mira. Y eso que está reportadillo, ¿eh? Y con doble tortilla. Vean nada más este taco. Veanlo. Se ve... No se ve malo. Vamos a ver qué chau. Con confianza como que se supiera rico. Está salado. Fíjense, yo pensé que iba a estar dulce. O sea, que iba a saber a mermelada. Pero no. Siento el jalapeño así crujiente. La cebolla crujiente también. Pero de sabor... Está salado. Ahora, la siguiente receta es un postre. Es un pastel para cuando alguien cumple años o cuando quieren hacer un gustito. Y esta cosa necesitas... ¡Ding-dongs! ¿Han probado los ding-dongs? Son como parecidos a los pingüinos. Ahorita los van a ver. Bueno, aquí están. Están como que rellenos de cremas, pastel de chocolate y cubiertos de más chocolate. Ahora, la receta dice que necesitas 12 de estos pastelitos. Vamos a abrirlos para que los vean. ¡Oh, qué bonito! Y los pones en un plato. Y primero tenemos que poner unos 8 pastelitos como base. Ahora, todo pastel necesita betún. ¿Y qué tipo de betún vamos a utilizar? En esta ocasión, goober. Estos vatos tienen goober en la cárcel. Yo recuerdo comer esto cuando estaba chiquito y era como nomás a una cucharada y me iba. Tiene mermelada de uva y también cacahuate, o sea, crema de maní. ¿A poco no se les antoja esto? A ver, deja revivir. Ve nomás esto. Ve nomás esto. Eso. Eso. Ya con esto es un postre. Y aquí dicen que le tienes que echar, que le tienes que echar a todo como una base, como si fuera pastel. ¡Ay, qué rico está esta onda, la neta! La neta. Ay, no me lo quiero acabar porque lo quiero por más a ratito. Luego estos vatos le ponen un poquito de esto, que son mixed nuts. Como nueces, cacahuates, así, como salados. Porque imagínense, todo este dulce, pues necesitas contrarrestar eso, ¿eh? ¡Uh! No manches, con este pastel te vas a sacar unos pedotes, ¿verdad? Unos pedotes bien criminales acá. Te metes en la cárcel, no vas a echar un pedo de sabor a cacahuate. Ahora le ponemos unos dos, bueno, unos cuatro más, creo. ¿Cuatro o tres? ¡Tres! ¡Tres más! ¡Woohoo! Y al último ding-dong, le vamos a poner melmerada, melmelada por abajo. Así, vean nada más. ¡Uh! Luego lo agarras y lo haces dipiri-dipiri en los cacahuatiris. Vean. ¡Ihhh! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chécate nada más ese pastel! ¡Se ve hermoso! ¿Sí o no? O sea, mejor que los tacos esos de perro callejero. Pero bueno, vamos a probar esto y no puede faltar la lechita. La lechita. Estoy emocionado porque ¿cómo no va a saber bueno esto? Voy a agarrar el de mero arriba, así. Dulce, con más dulce, panecito, cremosidad y luego crunchy con salado de los nueces y eso. Cacahuate. ¡Oh! ¡Mmm! 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 Yo fui y yo lo maté. ¡Enciérenme la cárcel! Espérame, 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 espérame. Esto sí está bien rico. Bien rico. No creo que no te puedes acabar todo el pastel, pero... Ni todo esto. A lo mejor nada más la mitad. La neta, aquí se la rifaron porque está dulce y salado a la misma vez. Blandito, esponjoso, cremoso y también crujiente. Tiene todas las cosas perfectas para un postre. Espero que les haya gustado esto. Esto es todo por el video. Y todavía hay mucha aquí. ¡Pace! ¡Ah, no! Este sí me lo hago para mi cumple. ¡Mmm!